Hola chicas, una vez más yo, así que ya no tengo que explicarles más nada, ya saben de qué se tratan estos videitos medio raros y locos, así que vamos con el tercer look de carnaval y espero que les guste. Bueno, pero este look me adelanté un paso, que fue pegar estraces de este tipo, vienen en rueditas, vienen un montón de estraces de colores, ustedes van a elegir el color, el tamaño, van a hacer el dibujito que quieran, y con pegamento para pestañas postizas y una pinzita vamos a ir ubicando todos los estraces, yo me adelanté este paso porque es muy tedioso y como yo soy muy torpe, tardé un montón de tiempo en pegarlas, además como necesitamos que esté seco para después poder maquillar, ¿por qué puse primero los estraces y no al final? porque quiero seguir la guía, ¿ven? para formar, como que dé la idea de una mariposa, así que no se va a notar. El maquillaje del ojo va a ser igual que este, pero vamos a destacar la forma de la mariposa. Esto seco, bien pegadito, que no se nos mueva nada, que corrijamos los granitos, pongamos bases, podemos poner el rubor también de antemano, porque este maquillaje es muy muy fácil. Lo que vamos a hacer es, como siempre, tomar nuestra prebase y poner en todo el ojito y también con mucho, mucho cuidado, si de no espionado, vamos a poner entre los estraces. Una vez que tenemos todo listo, vamos a agarrar las sombras de nuestros colores que vamos a elegir, en este caso yo usé verdes y amarillos. Mientras más gama de amarillos y verdes tengamos, mejor va a ser el efecto. Acuérdense que yo para estos looks de carnaval, lo que estoy usando es la paleta de 120 colores, que es genérica, ¿sí? Algunas vienen con la marca impresa en la tapa, la mía viene sin marca, ¿sí? Es genérica. Bien, ¿qué es lo que hice? Ustedes van a ver, en esta paleta o en cualquier paleta les van a venir muchos, muchos tipos de colores, ¿sí? Y van a notar que tenemos varios tipos de doraditos, amarillos, verdes, 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 agua. Y vamos a intentar mezclando con los colores que ustedes vean, que sean más llamativos y que sean más combinables, lo que vamos a hacer es ir armando un marmolado. Vamos a ir poniendo con un pincel redondito, ¿sí? El que somos siempre para el párpado móvil, ¿sí? Vamos a ir destacando toda la zona, como hicimos en este ojo. Tratando de que en lo que es la zona del externo del ojo, vamos a poner los colores más claritos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que destacar una figura que va a ser la idea de una ala, de una mariposa, una flor, una hoja, ¿no? O sea, es como quieran ustedes verlo, ¿sí? Yo me imaginaba una mariposa aunque le dé un efecto distinto acá en el vestido, ¿sí? Entonces, les voy a ir mostrando los colores que yo voy a ir combinando, pero ustedes ya lo pueden hacer según su gusto. Primero voy a tomar este doradito, ¿sí? Y lo voy a ubicar en distintas zonas del ojo. Hago el pezitos. No es necesario que sea muy prolija, ¿por qué? Porque esto después lo vamos a difuminar muy bien. Voy a tomar algún verde, voy a ir mezclando, ¿sí? Voy a tomar este verde oscuro. Lo voy a colocar en otro sector. Voy a tomar ahora otro amarillo distinto. Vamos a tomar este doradito de acá, ¿sí? Vamos a tomar un verde más clarito. Y ahora vamos a tomar un verde muy, muy, muy clarito. Yo voy a usar este que parece un verde manzanita. Y lo voy a colocar en toda la parte externa, ¿sí? Del ojo. Bien, una vez que tenemos esto, que parecemos una paleta de colores, y ustedes me van a querer matar cuando vean esto, vamos a descargar un poco el pincel sin limpiarlo en una toallita o en un papel tizú. Y lo que vamos a hacer es ir como difuminando todos los colores y barriéndolos. No vamos a hacer movimientos circulares, sino que rectos. Bien. Bien, una vez que hicimos ese barrido Lo que vamos a hacer es tomar El verde manzanita Y el verde este que es brillante Y vamos a hacer como una veladura sobre todo el ojo Si, la que no sabe lo que es una veladura Es dar como un manto de color sin borrar los anteriores Pero ven como se funde mucho mejor con el color que acabamos de poner Esto se suele hacer con brillos Cuando vos querés poner, usas sombras mates o sombras satinadas Si querés usar gibret Esto se hace mucho en los 15 Eso se llama veladura Pero en este caso nosotros lo hicimos con una sombra Lo que va a hacer es apagar un poco los colores Y fundirlos mucho mejor Bien, una vez que tenemos esto hecho en el ojo Lo que vamos a hacer es En la parte inferior con el mismo pincel Teniendo mucho cuidado porque tenemos que hacer una línea muy sutil Vamos a agarrar Yo utilicé este amarillo medio mostaza Así Y vamos a hacer la línea del párpado inferior Bien 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 Una vez que tenemos esto Vamos a tomar un lápiz Si Un diseñador Y vamos a delinear la línea de agua Bien 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 Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, como no vamos a sacar rabito, vamos a hacer el delineado, ¿sí? Con un delineador líquido, en este caso, ustedes pueden usar de gel. O estos que son tipo marcadores, fibrones, ¿sí? Una línea ni muy gruesa ni muy finita, ¿sí? Que cubra bien las pestañas. No vamos a hacer rabito en este caso, sino que vamos a contornear el ojo. Bien. Espero que hayan podido ver bien el delineado, porque la verdad no veía nada. Lo que vamos a hacer antes de poner la máscara de pestañas, es tomar un color más oscurito, ¿sí? Para destacar, uno que tampoco sea bien oscuro, si no queremos que se note, ¿sí? Yo voy a utilizar este color, que es muy satinadito, ¿sí? Es un verde más apagado. Es un verde más apagado y va a destacar entre todos los colores que hemos puesto. No, están de poquito, me van poniendo cantidad hasta que vean que destaque. Bien. Si ven que sigue siendo muy clarito, como yo estoy notando ahora. Lo que vamos a hacer es tomar un verde más oscuro. En este caso voy a tomar este. Y lo vamos a fundir. Para destacarlo más, todavía, lo que voy a hacer es meterle un poquito de azul, ¿sí? Este azul violáceo. Pero solamente en el borde, ¿sí? Para separarlo de lo que es el maquillaje del ojo. ¿Ven? Ahí es como... Voy a limpiar el pincel en un papel tisú, o en una servilleta, ¿sí? Y voy a tratar de difuminar bien. Ojalá que no se note tanto la diferencia. Una vez que tenemos eso hecho ahí, vamos a usar lo mismo en la parte inferior. Pero lo que vamos a utilizar es un dorado. A ver, yo voy a usar este dorado de acá. Bien, que es bien doradito. Bien distinto al amarillo. Y lo mismo. Para destacar, ¿sí? Podríamos usar un naranja, pero como ya estaríamos haciéndolo muy 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 fuerte, yo voy a usar un marrón. Sí, voy a usar el marrón de la paleta de Abom, de la Eart Collection. Voy a usar este marrón satinadito. Como hicimos en el otro, solamente en el borde, como para cerrar el pétalo. O el alita. Recuerden que ustedes pueden hacer la forma en que gusten. Y ahí tendríamos nuestra mariposita destacada, nuestro dibujito muy lindo. Lo que resta. Vamos a poner la máscara de pestañas. En los labios, brillo. Y lo vamos a sellar con el doradito. Y el marrón, ¿sí? Lo que hicimos en la parte de abajo, para que se apague un poquitito y quede más doradito que amarillo. Para finalizar con el mismo pincel, vamos a tomar el marroncito más oscuro, Tornosol, ¿sí? De la paleta de True Colors. Y vamos a resaltar las cejas. Y ahora sí, ya tenemos nuestro álbum. Bueno, chicas, este es mi tercer look. Espero que les haya gustado. Recuerden que son looks para carnaval. Sí, sé que prometí que iba a ser más... Menos intenso, pero es más fuerte que yo hacer este tipo de looks. Recuerden que pueden usar más rubor si así lo quieren. Yo no utilizo mucho por mis granitos. No me animo porque se destacan mucho. Esto es bien para los brasileros. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado. Y ahora sí prometo intentar que el cuarto sea muchísimo más light. En cuanto a colores, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver en el próximo video. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!